Vamos, querida Vicky, te tocó el jabón. Hace cuánto que no lo hacía. Ay, no sé. Y el fútbol tiene la cara de hacerme así el bebito, mi amor. ¿Sabes lo que le falta para hacerme el bebito? Nos ordenamos. Ese es el momento más prolijo que vamos a hacer en el programa. Vicky, la chica del fuego, lo tiene que subir. O sea, tiene que sacarlo bien. A ver, si el pozo acumulado sigue creciendo. ¿Estás lista, querida? No recuerdo ni lo que se hace. Bueno, dale. Las reglas, díganme. Acordate, querida. ¿Listos, preparados? Tiempo para Vicky. ¿Estás seguido acá vos, eh? Uy, la victoria viene... Quiricocho. Encendida. Pará. Independiente. Independiente. Mi amor, el fútbol conmigo. Independiente. Independiente. El fútbol conmigo, no. Funcionó. 20 segundos van. Meta, victoria. Te quedan... 30 segundos. Está bien. Esta parte es muy difícil, ¿eh? Ahí tiene. Ahí tiene. Tomá, pa' vos. 36 segundos. En 36 segundos. En 36 segundos. Bueno. Miriam, ¿vos con quién ves el programa siempre? Con mi tía. Ah, y le mandamos un... En realidad, ella vive en La Pampa. Yo fui a visitarla y te ve todas las tardes. ¿Cómo se llama? Y por eso me anoté. Estela. Estela. Mirá, ella se anotó porque la tía Estela de La Pampa mira el programa todas las tardes. Y le dijo, ¿Tenés que ir vos? Y Miriam le dijo que sí, voy. Así que le mandamos un beso. Sí, le mando un beso. Le mandamos un beso a Estelita. Ella en la práctica blanca lo lograste, ¿no? Lo pudiste subir. Sí, una vez. ¿En qué gastarías la plata si la ganás? En algún viaje con mi esposo. A ver la familia. Ella es chilena, pero hace 34 años que vivía acá en la Argentina. Ella es casada con argentinos, con esposa argentina. Viajecito. Un viaje de la familia, sí. Qué lindo. ¿Cómo se llama tu marido? Domingo. Le mandamos un beso. Sí, un beso. Esencial mi esposo. ¿Eh? Esencial. Trabajó toda la pandemia. ¿De qué trabaja? Gendarmería. En gendarmería, claro. ¿Qué es lo que llamarse Domingo y trabajar toda la pandemia? Está bien. Claro, en seguridad. La gente de seguridad trabajó durante toda la pandemia. Todo, todo. Bien, vamos, Domingo. Bueno, querida, te calmás ahora, ¿eh? Sí. ¿Vamos a subirlo? Sí. Vamos a subirlo. Se puede llegar a llevar 180.500 pesos. Lo tiene que subir en 36 segundos. Pará. Pará. Tiempo. Ahora, dale. Pasé, tengo que tener tiempo. Dale, Blanca. Pon eso el tiempo. Tranqui, Blanca. Ahí va. Me quedan 27 segundos. Te quedan 20 segundos. Dale, Blanca, que se puede. Ahí te tiembla y el dejo. 10 segundos. 4. ¡Qué tiempo! Había que hacerlo acá. Sí, sí, sí. En la práctica le había salido. A Miriam también le había salido en la práctica. Tres veces le salió en la práctica. Mirá, bueno, chicas, yo les agradezco de corazón que se hayan animado. Muchas gracias por todo. Y que hayan venido a jugar con nosotros y que pasaron un buen momento. Blanca se ganó 10.500 pesos por venir a jugar.